el evangelio de este día nos lleva a hacernos la pregunta será estos tiempos un signo en el que nos nos va diciendo de que el señor ya está cerca siguiendo la tradición de las escrituras y la tradición de las costumbres muchos esperaban justamente estos signos que les advirtieran la próxima llegada del salvador del señor porque lo anunciaban siempre como que habían tiempos difíciles para el hombre y después del tiempo difícil venía la salvación la el perdón la reconciliación con el señor queridos hermanos el evangelio nos pide hoy hacer un poco más estrictos en la interpretación de estas palabras no se va a presentar el señor de una manera estrambótica o de una manera increíble porque ya nos hemos dado cuenta que dios no es un dios que le gusta ser el extrafalario el que promueve espectáculos o nos pone a estar atentos de cosas espectaculares sino que nuestro dios es un dios de lo sencillo de lo humilde y lo cotidiano las palabras del evangelio de hoy nos invitan justamente a tener en cuenta eso que es lo que estás haciendo en tu vida date cuenta hermano que las cosas que logras o las cosas que obtienes no es porque solamente dios te está viendo cuidando o protegiendo sino que muchas veces te alejas de dios por conseguir cosas que en realidad no valen la pena ahora más que nunca cuando nos piden ese resguardo para protegernos en esta pandemia muchos optan por tener estas reuniones entre ellos esas reuniones y esas celebraciones que según ellos no va a pasar nada y cuando viene un contagio cuando viene una enfermedad a quien le echamos la culpa a dios porque dios permite eso en principio querido hermano las palabras del evangelio de hoy nos invitan a darnos cuenta y a evaluar realmente que estoy haciendo con mi vida no a un tiempo futuro que vendrán o me llevarán o seguirán sino que estoy haciendo yo ahora con el tiempo valioso que tengo me he reencontrado conmigo mismo me he sido capaz de perdonarme y perdonar a aquellos que en alguna oportunidad me hicieron algún daño he sido capaz de reencontrarme con mi familia o simplemente me la he pasado añorando tiempos pasados actividades pasadas cosas efímeras cosas superfluas que no llegan a llenaban mi vida simplemente atesoraban momentos queridos hermanos en este tiempo difícil en el que aún nos cuesta estar distanciados nos cuesta estar protegidos el señor no nos abandona nos da un nuevo día para poder aprender a solucionar nuestras cosas con la agudeza y la inteligencia de los hijos de dios busquemos a dios no con grandezas o con actos gigantescos sino desde la sencillez y la humildad la sencillez de poder reconocer que tengo un nuevo día en mi vida y la humildad para poder poner en práctica todo lo mejor de mí al servicio de aquellos que me necesitan empezando por casa y así extendiéndolo y haciéndolo más grande a todos aquellos que en el trabajo se relacionan conmigo cuando el señor dice que vendrá y separará a uno de otros no quiere decir que va a crear discordia sino que el señor ya está en medio de nosotros y a veces nosotros nos damos cuenta de su presencia y lo acogemos lo vivimos lo disfrutamos y muchas veces negamos a dios negamos su presencia negamos que está con nosotros entonces nos distanciamos y lo perdemos todo cuando el señor está debemos despertar nuestra agudeza nuestro sentimiento de amor para reconocerlo y así cumplir su santa voluntad así queridos hermanos que si el señor llega no nos esperancemos en una manifestación con fuegos artificiales sino busquémoslo en la sencillez de sabernos amados día a día con esa nueva oportunidad de hacer las cosas bien para que seamos de aquellos a los que el señor viene y nos dice bendito seas de mi padre porque has hecho lo que se te ha encomendado vivir plenamente la misericordia y cumplir la voluntad de dios que el señor nos acompañe nos bendiga y nos proteja ahora y siempre paz y bien con todos